Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo lo que traen las revistas de regalo para el mes de enero. Chicos, acabo de llegar de kiosco de prensa. Hoy es 22 de diciembre, acaban de salir casi todas las revistas. Hay algunas que no las han cambiado y ahora os enseño una foto. Vamos a empezar con la revista Woman. ¿Qué trae la revista Woman este mes? El tamaño normal trae un gel de regalo de The Body Shop. Si no recuerdo mal, los gels de The Body Shop tienen un precio de 7 euros y la revista cuesta 5,50. He cogido dos de los dos fondos gels que traían en mi kiosco. No había más. Había más revistas pero eran todos el mismo. Eran este que es el de Berry y este que es el de Mango. Vamos a abrirlo. Este es el tamaño de venta, 250 mililitros. Aquí lo tenéis más de cerca, fijaros. Os lo quería enseñar. Es el tamaño de venta, el clásico. Y si no recuerdo mal, cuesta 7 euros. Este no lo he probado. He probado otros olores, pero este no. Vamos a ver si la revista trae algún tipo de muestrecita dentro. Tiene 5 euros de descuento en The Body Shop por compras superiores a 25. A ver si lo puedo sacar. Fijaros, este es el descuento y aquí tiene el código por si lo queréis usar. Yo no creo que compre porque casi todo lo que uso de The Body Shop es de revistas y tengo bastante así que no voy a comprar. Vamos a sacar la revista. A ver qué trae. Abrimos. Yo creo que no trae nada, ¿eh? No. No trae absolutamente nada de muestras. Está un poquito tacaño. Voy a abrir la otra y ahora hago lo mismo y os enseño el gel de cerca. La otra. Igual, 5,50. Y este es el olor de Berry. Como lo grabando, la estoy usando el esfoliante de ellos también. De raspberry, eh, frambuesa. Que no me sale. Me viene a la cabeza las frutas y no el nombre en español. Este es, os lo enseño de cerquita. Aquí tenéis los dos y de tamaño venta. Este es el poco que viene un poquito abollado. Lo voy a usar. Sabéis que los productos de The Body Shop me gustan prácticamente todo. Os abro ahora a la revista para que veáis que no trae nada de esta tampoco. El código de descuento, mirad, hoy va a tener el mismo número. Porque estos son... Eso puedo sacar. Exactamente lo mismo. Mirad. Por si lo queréis usar vosotros. Online. Y esta es la revista e igualmente no trae nada. Luego ya tranquilamente esta tarde, mañana, la leo. Y después se las doy a mi madre para que la lea ella también. Y cuando ya la hemos leído reciclamos el papel. Ahora os muestro la woman en formato pocket. Ok. En la foto podéis apreciar que el regalo que viene esta vez es una botella de gusto. No la he comprado porque ya tengo botellas de otras ocasiones y el regalo es repetido. Así que esa yo no la he comprado. Pero la hay la botella en varios colores por si os gusta. Ese es el regalo que trae. Vamos con más revistas. La revista InStyle tiene un coste de 8 euros y de regalo vienen glosses de Sensily. Os dejo fotos. En mi kiosco de prensa tenían dos colores. Uno rojo y otro rosa. Creo que eran el 07 y el 02 si no recuerdo mal. No la he comprado porque me ha parecido muy cara. Y además yo he probado productos de Sensily y no me han gustado. Aunque a todo el mundo le gustan, a mí no me han funcionado. Entonces yo no compro ninguno. Esa revista la pasamos. Vamos ahora con la revista Elle. La revista Elle, como sabéis, tiene dos formatos. El formato pocket, o el pequeño. O el formato grande. El normal de siempre. En el formato grande vienen unas agendas bastante bonitas. Os pongo fotos para que las veáis. Tienen varios modelos y son fotos como de leopardos, safari, animales. Son muy bonitas y me han gustado mucho. Pero yo compré una el mes pasado con la revista Saber Vivir. Entonces no me voy a comprar otra agenda porque ya tengo una. No quiero otra. Entonces solo me he traído la pocket. Os la enseño. Esta es. El precio es de 2 euros. ¿Qué traes de regalo? De regalo trae esta mascarilla para el cabello. Cuando está muy seco. De la marca Sephora. El año pasado también la trajeron. Y costaba 5,99 en la página web el año pasado esta mascarilla. No sé si ha subido. Pero el regalo totalmente merece la pena. Lo voy a abrir. No creo que ya la revista traiga muestras. Esta es la versión económica. Pero bueno, yo os lo muestro. Esta es la mascarilla. Que trae un gorro. Para ponérselo toda la noche. Esto cuando tienen el cabello muy seco viene bien. Yo la voy a guardar para cuando se hagan las fiestas. Que a ver si sale esto o lo otro. Para que el cabello se recupere un poco. La usaré. Pero hay que tenerla todo el día puesta. Bueno, toda la noche. Te lavas el pelo. La aplicas. Y por la mañana te lo lavas. Ya la he probado en otras ocasiones. Yo digo, por 2 euros está muy bien. Ahora 6 euros me parece un poquito caro. Pero en fin. Y vamos a ver. Yo no creo que la pequeña traiga nada. Pero vamos a mirar. No. La pequeña no trae ninguna muestra. Vamos con la siguiente revista. La revista Telva también trae de regalo una agenda para 2023. Os dejo fotos. La revista Marie Claire trae un libro. En mi kiosco de prensa la revista Vogue y la revista Clara son las mismas del mes pasado. No sé si es que Vogue creo que no es bimensual. Que todavía no las han traído o que alguna de ellas es bimensual. Os dejo las fotos de la revista Clara para que la veáis. La revista Saber Vivir trae un calendario. Os dejo fotos. Y por último os dejo fotos de la revista Comopólita, la Pocket. Cuesta 1.50 y tiene trae de regalo una muestra de perfume de Fein. Como veis, este mes las revistas han venido bastante, bastante flojitas. Por eso he comprado tan poquito. Con la cosa del año nuevo traen agenda y ya está. Y algunas han subido mucho. 8 euros la de InStyle ya me parece cada vez más cara. Cuando empecé a comprarla costaba 5. Luego subí a 6. La última vez que la compré 7. De 6 a 7 ha subido en unos meses. Y ahora 8. Yo ya no creo que la compre más porque es que el regalo vale eso muchas veces. Pero bueno, este es el pequeño resumen de la revista de este mes. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like y suscribiros al canal si ya no lo habéis hecho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.